Hay gente que estar playero, flaco, rayado, como David Leigh y Jeff Seid, eso es estar mamadísimo. Eso para mí son flacos, ¿verdad? Flacos que cogen ventaja de los flacos que están, de sus inserciones musculares, de sus genéticas, de las clavículas anchas, se toman fotos, son modelos fitness, ¿verdad? Y hacen creer que estas personas están mamadísimas, ¿verdad? Y cuando tú los miras en persona. Coach, ¿cuánto tiempo toma ponerse fuerte? Me refería a cuánto tiempo toma ponerse mamadísimo, musculoso, aproximadamente entrenando y alimentándose bien. Mira, yo llevo, ¿qué? Desde los 16, ya tengo 38 años, tú dime, ¿ok? Tú dime, ¿verdad? Y yo todavía yo me veo flaco, ¿ok? Cuando yo me veo en ese espejo, ¿ok? Mira, es más, yo me estoy viendo ahora mismo al frente de la cámara y yo me estoy viendo flaco. Digo, mira, pero ven acá, estoy extremadamente flaco, necesito comer más, ¿verdad? Así que estos son los problemas psicológicos que uno tiene, ¿verdad? O sea, yo ahora mismo, y te lo digo honestamente, me estoy viendo ahora mismo en el monitor, ¿verdad? Y me estoy viendo flaco, ¿ok? Necesito meter más libras todavía. Mira que estoy en 222 libras hoy. Estoy entre 222, 225, ¿ok? Y me veo flaco, ¿ok? No me veo mamadísimo, ¿verdad? Me veo lo opuesto. Así que esto es factores psicológicos. A lo mejor verse mamadísimo para mí es diferente a verse mamadísimo para ti, ¿verdad? Hay gente que estar playero, flaco, rayado, como David Leigh y Jeff Seid, eso es estar mamadísimo. Eso para mí son flacos, ¿verdad? Flacos que cogen ventaja de los flacos que están, de sus inserciones musculares, de sus genéticas, de las clavículas anchas, se toman fotos, son modelos fitness, ¿verdad? Y hacen creer que estas personas están mamadísimos, ¿verdad? Y cuando tú los miras en persona, no pesan más de 150, 170 libras mojados y miden 1.80 para arriba, ¿ok? Y están flaquísimos, ¿ok? O sea, a lo mejor para ti eso es estar mamadísimo, ¿ok? Mira en Instagram, ¿verdad? Yo tengo gente que me siguen, ¿verdad? Gente que está en este mundo del culturismo y ellos están contentos con el físico que ellos tienen. Tienen un físico de playa, tienen el sick pack, están flacos, están pegados, rayados, con vascularidad, ¿verdad? Pero no pesan más de 180 libras, ¿ok? Y para ellos eso es estar, eso es estar mamadísimo y yo respeto eso, ¿verdad? Pero para mis ojos, ¿verdad? Para mi, para mi gusto, eso no lo es, ¿ok? Yo tengo hermanos que yo llevo lo mismo, me dicen, coach, quiero mejorar mi físico, pero no me quiero poner fuerte, ¿verdad? Quiero parecer un modelo fitness, entonces trabajamos para esa, para esa ruta, ¿verdad? O sea, yo no voy a decirle, mira, no, esto es, esto, esto no sirve, ¿verdad? No, o sea, para los gustos, los colores, ¿verdad? A mí me gustan morenas, me gustan blanquitas, pelirrojas, me gustan de todos los colores y de todos los sabores, ¿verdad? O sea, a mí, ¿verdad? Lo mejor a ti, no, tú, tú a lo mejor tú miras una rubia y no te gusta, para mí me encanta, ¿ok? Así que a eso es lo que yo me refiero, ¿ok? Estar mamadísimo es subjetivo a la persona, ¿ok? Como te lo digo, yo me veo flaco, yo me estoy viendo ahora mismo y me veo flaco, digo, tú sabes que tengo que comer más, ¿ok? Así que, me va a toque, estoy, estoy yendo, estoy catabólico ahora, ¿tú sí me entiendes? Estoy en niveles catabólicos, dame pizza. No hay una regla, ¿ok? O sea, no hay una regla general, ¿verdad? Ya que cada persona tiene una composición corporal diferente, cada persona comienza, ¿verdad? Tiene un comienzo, una base, ¿ok? Una base en línea que yo la llamo, ¿verdad? A baseline, ¿ok? Y el baseline mío fue totalmente diferente a un baseline de otra persona, ¿verdad? Ya que tenemos la composición corporal totalmente diferente, genéticas son diferentes, ¿ok? Genética, respuesta al entrenamiento, respuesta a la comida, respuesta al descanso, respuesta hormonal, ¿ok? En términos de tus niveles de hormona, ¿verdad? Así que esto, esto es multifactorial, ¿ok? Lo que sí te tienes que enfocar es en el proceso. Enfócate solamente en el proceso, enfócate en los hierros, enfócate en aprender, ¿verdad? Diferentes métodos de entrenamiento y loguea todo. O sea, tú vas logueando todo para tú tener un control. Te tomas fotos cada dos semanas, las comparas, ¿verdad? Y vas viendo qué tan grande y qué tan fuerte te estás poniendo a través de los meses, a través de los años. Mira, yo ya pasé la etapa de mover muchos pesos, ¿ok? Yo ya pasé esa etapa. Yo ya tengo 38 años, así que para mí ponerme fuerte no es levantar más cargas, ¿verdad? Porque yo necesito cuidarme de algunas lesiones, o sea, yo quiero competir el próximo año, ¿verdad? Así que necesito cuidarme muchísimo, ¿ok? En las formas, en los movimientos, en las cargas, ¿verdad? Y necesito trabajar, crear hipertrofias de una manera inteligente. Así que lo que yo te puedo decir es, ¿verdad? Que yo me cuido mucho. Así que a mí levantar más me importa un carajo, no me importa una puñeta, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? A lo mejor a ti sí. A lo mejor para ti ponerte fuerte es no tener tantos cambios en tu composición corporal, ¿verdad? Pero levantar más cargas, ¿verdad? Ser un levantador de fuerza. Obviamente vas a entrenar de una manera diferente a mí, ¿verdad? Porque para mí ponerme fuerte es cambiar la composición de mi cuerpo, ¿verdad? Que el músculo se vea más lleno, más redondo, más denso, más grande, ¿ok? Ni la báscula me importa mucho tampoco, ¿ok? Ya que la báscula, ¿verdad? Este te puede engañar un poquito, ¿verdad? Es más, la báscula engaña bastante, ¿ok? Lo que a mí me pone fuerte en mi mente es cómo mi cuerpo va evolucionando y cómo los músculos míos van cambiando a través de los meses. Si no te has suscrito al canal, mira, tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande, nos hagamos más fuerte y que esta manada crezca, ¿verdad? Esta manada de lobos guerreros, siga pa'lante. Si no me sigue en las redes, te voy a dejar en la descripción de este video mi información de mi Instagram, Facebook, de mi Patreon. Si tengo un Patreon con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en YouTube por cuestiones de censura, ¿ok? Este, si necesitas de mis servicios de asesoramiento, escúchame, también te lo voy a dejar allá abajo. Si tú necesitas de mi guía, si necesitas que te ayude en estas áreas, ¿verdad? Importantes del culturismo y del fitness para elevar tu estilo de vida, aquí estamos, ¿verdad? Y como siempre, no te dejes engañar, te le cuidas un montón, y entrena duro. Hoy vas a entrenar más duro que ayer, mañana vas a entrenar más duro que hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!